Este jueves la Policía Antimotines asaltó por segunda vez en orden judicial el estudio de producción televisiva de Confidencial y esta semana. Y para conocer el impacto y las consecuencias que tiene para la libertad de prensa y la libertad de expresión este acto represivo, conversamos con los periodistas Eduardo Enríquez, editor jefe de la prensa, María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, y Cristófer Mendoza, periodista de Onda Local y del Pecín. Y esto fue lo que nos dijeron. María Lili, ¿cuál es tu reacción y la de los periodistas nicaragüenses ante este segundo asalto policial contra la redacción de Confidencial y esta semana? Impactante, ¿verdad? Porque bueno, cuando sucedió esto en el 2018, nosotros logramos cubrir el asalto a Confidencial en diciembre del 2018, ¿verdad? Entramos donde ustedes y bueno, y después todavía te acompañamos, te acordás, la prensa nacional e internacional y sin embargo en esta ocasión no se pudo filmar, ¿verdad? Bajarse uno como a filmar y lo que nosotros, nosotros habíamos quedado con un grupo de reporteros internacionales de vernos ahí, ¿verdad? Para cubrir este segundo allanamiento tuyo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando yo veo que ellos me están esperando, yo me voy a parquear y cuando vemos desde lejos, la policía viene siguiendo a este grupo de periodistas corresponsales. Entonces, uno shock y luego la detención temporal de nuestro colega Luis Sequeira de la agencia AFP. Entonces, lo que nos demuestra es que cada vez para nosotros es más difícil hacer nuestro trabajo y que esto nos está marcando una pauta de lo difícil que va a ser cubrir en este año electoral. ¿Qué está invocando el gobierno ahora para allanarte nuevamente a Confidencial? ¿Cuál es el argumento legal? No hemos visto ninguna declaración ni de la policía, ni de la presidencia. O sea, tenemos preguntas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Eduardo, la gente pregunta, ¿cuál es el cálculo de la dictadura? Si este es un acto extremo contra un medio de comunicación o el inicio de una escalada contra la libertad de prensa, contra los medios y contra los periodistas. Bueno, evidentemente que la eficacia de Confidencial y de esta semana y la resiliencia de estos programas y de tu equipo de periodistas sin duda tiene dolido al régimen, a la dictadura. Ellos creían que con el primer golpe iban a acabar con ustedes y al ver los que están regresando con fuerza, pues por una parte ahí hay hígado en ese sentido. Pero no nos quedamos ahí. Yo definitivamente creo que esto es parte de un plan de mayor profundidad en contra de todo el periodismo independiente. Ya explicaba Lili cómo a los reporteros que están cubriendo la noticia también son amenazados, también son objetivos y entonces esto les complica más la vida. El objetivo aquí es ver cómo lo que ellos están tramando hacer con las elecciones, lo que ellos están, su narrativa, por decirlo así, de las elecciones sea la que se imponga y para eso es vital para ellos tener apagados, debilitados y si es posible cerrados todos los medios independientes. Ya lo hemos visto con el tema, por ejemplo, de la misma pandemia, pues como ellos han exitosamente bloqueado todo tipo de información y con eso hay una sensación de que la pandemia en Nicaragua no está afectando tanto. Entonces lo mismo viene aquí. Si ellos empiezan a silenciar a los medios de comunicación independientes, ellos consideran que el gran robo que van a perpetrar en noviembre o antes, porque bien podría ser antes, que dejen sin opciones a la ciudadanía, pues eso va a tener un menor impacto de la manera en que ellos están tratando de acallar a medios independientes como Confidencial y esta semana y esta noche. Hola, Christopher, ¿cómo ves la resistencia de la prensa? Hubo una escalada en diciembre de 2018, incluso Miguel Mori y Lucía Pineda estuvieron seis meses en la cárcel, estos medios se reinventaron, hay otros medios que se han reinventado en el exilio y sin embargo hoy, como dice María Lili y Eduardo, cada vez es más difícil reportear en la calle frente a la policía que prácticamente está impidiéndole a los periodistas hacer su labor. Sí, definitivamente, Carlos, que el régimen se ha puesto las pilas para tratar de afectar el trabajo del periodismo, pero esto ha permitido que de alguna manera periodistas independientes se luzcan en demostrar la valentía y esa determinación por continuar haciendo el periodismo que la gente en Nicaragua necesita. Muchos que están en el exilio, periodistas que están ejerciendo su trabajo aún en la dificultad de estar ahogados como lo ha hecho el régimen que también ha cerrado espacios independientes y por supuesto sigue secuestrando redacciones y confiscando medios de comunicación, sin embargo dicen vamos a continuar defendiendo esta libertad de prensa que es un derecho humano y que tan importante que es para la sociedad nicaragüense. Si te quedas sin periodismo independiente, la ciudadanía se queda sin la posibilidad de informarse, sin el sesgo de medios de comunicación que están haciendo propaganda y es por eso que el régimen se ha rodeado y se ha hecho de muchos medios de comunicación para contar una historia totalmente distinta a la que la ciudadanía merece conocer, que es la verdad que cuenta el periodismo independiente. En estas elecciones ya es un hecho que no habrá observación internacional, por lo menos de la Unión Europea, de la OEDA, de Naciones Unidas y del Centro Cárter. El régimen ha dicho, aquí solo habrá acompañamiento posiblemente en los últimos tres días que van a invitar. ¿Puede la prensa internacional y la prensa nacional llenar ese vacío de la observación internacional? ¿Pueden ser de alguna manera los testigos, ya sea del fraude, de la participación o de la abstención en esta crisis? Difícil que llene un rol que le compete realmente a observadores internacionales, a fiscalizar diferentes juntas receptoras de votos que, como vos sabés, a mí todo esto me recuerda mucho al 2008, Carlos, cuando te acusaron a vos de lavado de dinero. Fue precisamente previo al primer fraude electoral en las elecciones municipales, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que vimos? Perdón que hable del pasado, pero es que el pasado es importante porque es un pasado que se puede volver a repetir, por lo que estamos viendo. Me recuerdo cuando la OEA misma también diciendo que habían impulsado, ¿verdad?, de juntas receptoras de votos a algunos de los observadores que estaban observando en las mesas. O sea, la prensa internacional no puede llenar todo ese vacío de observación, Carlos, ¿verdad? Pero sí estamos aquí también para, junto con la prensa nacional, ¿verdad?, ser testigos y reportar lo que está sucediendo en Nicaragua aún bajo este nivel de tensión, de hostigamiento. A ver, voy a poner un ejemplo. Ayer que estábamos en gobernación, esperando que saliera Cristiana, pero sabemos que estamos flanqueados en las esquinas por ciudadanos que tienen una característica de presuntos paramilitares, que están tomándote fotos. Y enfrente tenés a una policía con unos perros, ¿verdad?, de la técnica canina y que les pedimos, por favor, que Cristiana iba a dar declaraciones y fueron incapaces de mover esos perros. Entonces, por las vísperas se saca el día. Me recuerdo en aquella protesta del Prince, donde nos rodearon a toda la prensa independiente, que hasta Iván Olivares, el periodista Iván Olivares, le sacaron un cuchillo. Esos son los antecedentes, ¿verdad?, de elecciones de fraude. Entonces, es lo que podemos esperar en este año. Eduardo, la otra noticia es la crisis de la oposición. ¿Cómo se ubica la prensa independiente frente a esta situación? ¿Está alineada con uno u otro de los bloques opositores? ¿Puede jugar un papel de fiscalización crítica? ¿O acaso se convierte en un juez de los políticos, como reclaman algunos de los líderes de la oposición? Bueno, el trabajo esencial del reporterismo y de los periodistas que tienen que dar cobertura a este proceso, ¿verdad? Porque estamos viendo... Ya no quiero ni siquiera hablar de elecciones, porque yo cada vez veo más difícil que lleguemos al 7 de noviembre con una elección más o menos normal. Entonces, el reporteo tiene que mantenerse lo más objetivo posible. Obviamente, siempre buscando más la veracidad, la verdad, y no estar emitiendo opiniones. Yo creo que mal haríamos si nos ponemos desde nuestro reporteo a favor de uno o de otro a empezar a criticarlos. Pero esto hablando desde el punto de vista del reporteo, de la noticia en la calle, la cobertura. También los medios de comunicación emiten opinión. La prensa, por ejemplo, a través de sus editoriales, emite la opinión de los propietarios de la prensa. Eso es básicamente lo que es un editorial. Y entonces ahí sí hay la oportunidad de hacer mayor fiscalización y de hacer señalamientos. Yo creo que en esta oportunidad lo que hay que hacer más bien es el señalamiento de que por el país, por el futuro de la sociedad, lo que la oposición tiene que hacer es abrirse a la unidad. Y ahora solo quedó una plataforma y, bueno, en esa plataforma, esa plataforma tiene la responsabilidad de abrirse para incluir a todos los opositores y tratar de sacar al mejor candidato posible. Desde los editoriales, eso deberíamos estar planteando y diferente, claro, a la cobertura diaria, donde se tiene que dar una visión objetiva de lo que está pasando para que la gente se pueda informar. ¿Cómo se informa la gente hoy, Christopher? ¿Se informa a través de la prensa, de Univisión, de Onda Local, de Artículo 66? ¿O se informa a través de las redes sociales? La gente dice, lo dijeron en Facebook. Ahí lo leí. ¿Eso es información? ¿Es una opinión? ¿O acaso los medios están siendo rebasados por este torbeíno, por este maremágnum de información que se reproducen en las redes sociales? Muchas personas tienen un teléfono donde acceden a Internet y poder navegar a través de las redes sociales y tener una gran cantidad de información. Sin embargo, jamás va a ser... Esto puede ser comparado con periodismo. Y yo creo que ahí aparecen un sinnúmero de retos que debe tener el periodismo en el tema del tratamiento de la información que se publica. Los medios de comunicación tienen el reto de diferenciar o más bien el trabajo que realizan con el resto de información que la ciudadanía está publicando, tomando en cuenta de que con el uso de estas tecnologías también se puede caer también en la repetición de información que en muchas ocasiones ha terminado siendo noticias falsas o fake news como se le conoce hoy en día. Entonces, va a ser importante que los medios de comunicación puedan... que cada vez pueda seguir verificando la información y pueda sumar la mayor cantidad de puentes para que la ciudadanía pueda tener los distintos puntos de vista en una información que es tratada y convertida en noticias con el avance de las tecnologías, con cada vez mayor conectividad y cada vez mayor acceso a este tipo de herramientas digitales que si bien representan una gran posibilidad y un gran potencial para poder informar a la ciudadanía de manera adecuada, también se vuelve un peligro para poder acceder a información que no es necesariamente noticias y que no es necesariamente información confirmada. Lili, ¿es creíble la prensa independiente en esta batalla con el monopolio, digamos, de la información oficial en medio de la polarización, en medio de esta disputa que a veces se plantea por el activismo, los medios de comunicación independientes son relevantes realmente para la población para informarse? Cuesta la causa. Yo creo que, como te he dicho, hacia vos todo mi respeto, hacia el equipo de confidencial, hacia tu persona, ¿verdad? Porque no han dejado de informar en ningún momento, golpe, tal golpe, y la ciudadanía yo creo que sí lo valora, ¿verdad? La ciudadanía sí sabe a quién le cree, ¿verdad? Y sabe quién está diciendo una información con múltiples versiones, ¿verdad? Para que tome ella un criterio, una información profesional y qué es propaganda, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, la cosa no está fácil, ¿verdad? Porque, bueno, porque por lo menos la televisión que es masiva, ¿verdad? Está prácticamente dominada, ¿no? por canales afines al régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, la radio sigue siendo un medio sumamente importante y por eso, pues, yo aplaudo iniciativas como la de Confidencial, de también estar en radio. Yo creo que la gente busca, uno lo ve en la calle, ¿verdad? de que buscan las voces a quienes ellos le creen y creo que el esfuerzo vale la pena. Este, es difícil, es difícil, no es fácil. Yo, todo mi respeto para vos porque el golpe tras golpe, pero seguís informando. Eduardo, ¿hay salida política y qué rol les corresponde jugar a los medios en esta crisis? Yo preguntaba antes, bueno, ¿están fiscalizando a las opciones políticas con el mismo rasero tienden a alinearse en torno a un candidato o a determinados intereses que están detrás de un candidato? ¿Los medios de comunicación pueden, de alguna forma, hacer un contrapeso para apoyar el esfuerzo de encontrar esa salida? Dando información, informando la realidad, es el aporte que podemos dar. Hay una maquinaria de propaganda tremenda. La gente tiene poco acceso a información, pero la maquinaria de propaganda llega hasta ciertos puntos. O sea, mencionaba María Lili, la televisión es masiva y la televisión está prácticamente en manos de ellos y es cierto y ellos probablemente lleven un mensaje a muchos de los hogares todas las noches con su versión, que más bien es su ficción. Pero bueno, la gente cuando sale a la calle, la gente cuando vuelve a ver su realidad se da cuenta que lo que le están contando en la televisión, estos canales y estos maquinarias de propaganda pues no tienen nada que ver con la realidad que ellos viven. Entonces, para mí que la propaganda tiene cierto alcance pero llega a un tope donde ya no da más. Porque si la realidad que viven las personas la contrastan con el cuentecito que le están contando en la televisión pues se dan cuenta que no hay nada que ver. Ahora, los medios de comunicación sí tenemos la función de fiscalizarlos a todos y de señalar los problemas. Aquí a veces se cae en una tendencia cuando se dice es que los medios tienen que ser objetivos y la gente piensa que el medio de comunicación tiene que ser que dar mitad y mitad de la versión y no decir nada. Yo más bien soy de la opinión de que y no decir nada más pues yo más bien soy de la opinión de que hay cosas que estamos viendo. Hay un dicho que me gusta mucho a mí repetir que dice la verdad entre dos posiciones rara vez está en el centro. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que si hay que señalar que alguien está cometiendo errores hay que señalarlo. A veces decir es que todo mundo es culpable lo que se dedica es que nadie es culpable. Famosos cuentos de Fuenteovejuna pues ¿quién mató al comendador? Y si lo mató todo el pueblo entonces el pueblo no podía ser condenado. Nuestro rol como periodista es señalar dónde están las faltas. Señalar dónde se están cometiendo los errores. El reciente problema que se dio que no se logró la unidad entre la oposición pues se tomó una posición y yo en lo particular también tomé una posición muy clara de que la responsabilidad estaba mucho más fuerte del lado de Seporel y no por eso quiere decir que esté apoyando al otro lado pero uno tiene que ver y uno cuando ve las cosas simplemente las tiene que señalar si no pues mejor nos ponemos una venda y no hacemos nada pero así como le señalamos al régimen los problemas así hay que señalarles a la oposición todo lo que están haciendo mal porque el objetivo final debe ser como te dije la unidad y la salida política me preguntaba la salida política es la unidad de la oposición y trabajar en ese sentido que va a ser el 7 de noviembre bueno no creo que pueda ser el 7 de noviembre muy difícil cada vez el régimen está apuntando a una mayor crisis a una mayor represión pero la gente tiene que tendrá que salir a votar y tendremos que demostrar vos decías podrán los medios de comunicación fiscalizar el día de las elecciones y sustituir a los observadores evidentemente como dice María Lili no se puede sustituir a los observadores porque la tarea de observación tiene muchas características que nosotros no podemos suplir pero si por ejemplo podemos nosotros reportar si esa salida es masiva o si esa salida de la gente simplemente es escasa y tenemos que ver de qué manera se interpreta que va a ser el gran reto porque vamos a estar no vamos a tener observación no vamos a tener probablemente los fiscales los van a sacar como los han sacado de la junta receptora de votos a los fiscales de la oposición si hay oposición real y entonces todo eso lo que tenemos nosotros es que informarlo presentarlo para que al final quien le dé seguimiento se dé cuenta si lo que se dio ahí fue una verdadera elección o simplemente la población de alguna manera rechazó la apuesta del régimen o que fue en realidad lo que sucedió en nuestro trabajo es estar ahí y es reflejar lo que la población está haciendo y obviamente toda la represión del régimen también va a ser difícil que ese día salir va a ser un acto temerario yo me lo imagino lleno de paramilitares llenos de motorizados armados llenos de policías antiguistines amenazantes va a ser un día complicado pero la tarea es difícil pero hay que hacerlo Christopher una última palabra en el interior del país en los municipios en los departamentos en el norte en el centro del país esto que estamos conversando ahora entre periodistas hay menos libertad de prensa hay espacios de autonomía para los periodistas o más control del régimen sobre los medios locales y en contra de los periodistas fíjate que desde el observatorio de agresiones a periodistas que lleva nuestra organización periodistas y comunicadores independientes podemos nosotros conocer de que las agresiones no solamente son acá en la capital lo que vive el periodismo independiente a la hora de la cobertura las agresiones la intimidación el acoso contra el periodismo no es solamente acá en Managua son 740 casos de agresiones contra el periodismo independiente hay cosas que no se registran Carlos y no se cuentan pero en los municipios que no es muy visible por el hecho de que muchos de los periodistas se encuentran al interior del país se ha hecho una denuncia sobre esto sin embargo la mayor atención sigue estando en la ciudad capital y muchas veces se deja visualizar esa situación de riesgo y esa situación de que vienen y perjudican pues el acceso a la información de parte para los periodistas y para así poder informar a la ciudadanía de la ciudadanía Gracias.